¡Ay el gringo viene para acá! ¡Ay el gringo quiere bucado, quiere un poco de culo y no le voy a dar eso! El pobre marido mío trabaja de motocarro en Soledad Atlántico San Mala. Le va a darle por ganar al gringo. ¡Comprimar! ¡Está fumado y lo que sea, hombre! ¡Apagarle el teléfono! ¡Ay no voy! ¡Ah! ¡Esto puedo ser muy cansado! Bueno, ya estoy en barraquilla, vamos a hacer cosas buenas. Voy a llamar a mi amiga. ¿A vos? Amor, amor, ya estoy en barraquilla. ¿Estás en barraquilla? ¡Ven a buscarme! Oye gringo, ¿por qué hacer por acá? Amor, no seas así. ¿Por qué? ¡Mira! ¿Y el dinero que te di para el apartamento? ¿Qué hotel? No, 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 yo no sé nada de esa plata. ¡Eres una malparilla! ¡Estás fumado, hombre, pica muerta! ¡Me estás robando! ¡Me estás robando! ¡Me estás robando! ¡Cállate, cállate, cállate! Hombre, tú estás amando gallo, tú no aguantas huevos, ¿qué? ¡No! ¿Por qué haces eso? ¡Yo que pensé que tú te ibas a mandar para acá! ¡Hombre, haz lo que tú quieras y estás fumado en esta vaina! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Para bola! Yo dejé mi corazón, mi dinero, mi money y mi huevo en ti y me has defraudado. Pero yo soy vengativo y te voy a denunciar en las redes sociales, en televisión, en todas partes. Cada hora, miles de gringos son estafados por mujeres aquí en la costa y alrededor del mundo. ¡Paremos esta masacre ya sobre los gringos! Tú y yo podemos. ¡Mujeres, vayan a trabajar! ¡Los gringos no son fuentes de dinero! Esto es un mensaje para que recapaciten, mujeres, recapaciten. No más gringos estafados en Colombia.